y una vez dentro del juego cuando comienza tenemos un principio muy básico que es el control básico si jugáis con mando o con control con mando de consola o ya sea un mando de ppc pues podemos manejarlo con el mando en el caso del que iboa que para mí la verdad que yo antiguamente al final fase 14 pues va con mando pero ahora me parece bastante más cómodo jugar con teclado el movimiento es w sd como podéis ver la barra espaciadora para saltar mantenemos clic derecho y movemos la cámara vale con el clic derecho movemos la cámara completamente y si mantenemos pulsado el clic izquierdo y movemos sobre alrededor nosotros movemos la cámara fija de manera fija vale estos son unos pequeños tutoriales o guías básicas que iremos viendo como si como se inicia las pues con un simple clic derecho aceptar o declinar la misión son cosas muy sencillas y además con los tutoriales nos enteramos muy bien de cómo de cómo jugar a este juego misión aceptada empezamos una misión y podemos hacer dos cosas o clicar en la misión y nos dice directamente a dónde tenemos que ir en este caso es a este bien que vemos verde o bien seguir el mapa nos guiamos por el mapa vale tenemos las dos las dos opciones para ver las misiones como se abren con la jota vale con la jota que significa journal pues ya podemos ver las misiones que tenemos tanto completadas como en desarrollo hay una habilidad muy bueno el personaje que me crea antes lo ha llamado arkurama en este caso y podéis ver el acabado como ha quedado y lo chulo que está pero bastante chulo el personaje que estuve creando con vosotros y bueno racialmente tenemos dos habilidades en este caso como conjurer el auto ataque viene por defecto no hace falta tener la barra porque ya automáticamente ataca vale ya tiene autoataque automáticamente pero podemos activar y desactivar en cualquier momento el auto ataque vale con este con esta con esta habilidad luego stone que es habilidad de piedra que es el primer conjuro que aprende bueno con el que viene el conjurer de serie y estabilidad que es súper útil que con el coste de nuestro tp podemos experimentar de acuerdo porque la velocidad que tenemos es esta pero el momento que pulsamos la habilidad de sprint el personaje ocurre bastante más como podéis comprobar desplazarse de un sitio a otro gracias a sprint es mucho más fácil tiene una duración que dependiendo del nivel que tenemos es el coste de la cantidad de tp que tenemos en este caso corremos un poquito no no corre mucho más porque tenemos poco tp a medida vayamos subiendo de nivel podemos correr mayores distancias y también recuerdo que tenemos los chocobos ahora vamos con mi ove nos da esta serie de misiones mi ove me une básicamente a la que nos da son las misiones principales vale lo que es la storyline y aquí básicamente nos da la primero nos ordena la primera misión de la que empezar de la gente de cristal que todas estas cosas la iré explicando con mi personaje principal de acuerdo que es el personaje principal que tengo vale todos esos principios lo iré mostrando en por persona principal esto ahora simplemente para que diréis cómo comienza el juego tampoco hay ningún spoiler ni nada porque en el caso de empezar a ir y dan ya pues empezar en gritan ya tal llegas a gritan y demás en un de empezar a de otra manera y el im salomisa de otra manera vale en este caso solo tenemos disponible gritan ya hasta que salga la release y bueno las primeras misiones se desarrollan en la ciudad luego a partir de nivel 5 quiero recordar a nivel 4 ya podemos empezar a ir a al exterior a enfrentarnos con con bichitos está muy bien que las primeras misiones sean en la ciudad porque enseña los principios básicos del juego cómo aceptar misiones cómo completarlas cómo recolectar cómo usar las emotes etcétera de acuerdo entonces a través de una serie de misiones bastante entretenidas enseñando sus principios básicos y es bastante bastante agradable blog que voy a aprovechar y ponerme los pantalones nuevo y el resto del equipo como este archer la ventaja que tiene final fantasy es que con el mismo personaje podemos tener todas las todas las clases vale yo tengo archer con jure pero lancer por ejemplo no la tengo no la tengo subida entonces lo que voy a hacer ahora es voy a cambiar de clase aquí te editas el nombre vale tengo por ejemplo aquí archer y aquí en archer voy a aprovechar y voy a poner el equipo de archer el equipo de archer el equipo de archer que está usando era este el cinturón que es el mismo que estoy usando con este las botas que sí están puestas y aquí tengo un arma de lancer y aquí tengo un arma de conjure esto se queda guardado ya crees y en cualquier momento lo único que tengo que hacer es clicar en archer por ejemplo tú creas el aspecto que quieras por ejemplo aquí en clases tengo gladiator 15 archer 15 con jure 2 y luego ya estas son disciplinas de disciplinas of hands disciplinas de mano que básicamente son las las profesiones no podríamos de alguna manera carpintero blacksmith armorer con smith y la third working weaver alchemist y culinaria vale y luego las disciplinas of the land que aquí tenemos las básicas para sacar materias primas para las superiores vale para estas de aquí que he dicho previamente que son mineros botanis que botánico vale básicamente cortando talando árboles y cogiendo flores y cosas de esas y el fisher y ser espectador vale y bueno pues básicamente son estas las faltan muchas clases de disciplinas de guerra faltan varias y de disciplinas de magia también faltan lo que pasa que como esto es la beta todavía pues faltan antes bastantes por desbloquear y cualquier caso digamos para un suponer de que estoy así no tengo ninguna clase vale creo que tener una y aquí vamos a editarla voy a poner aquí por ejemplo que el guiar 3 se llame concurren por ejemplo con jure ok y ahora lo que hago es le doy a equip y me equipo de concurren vale como no tengo ropa por lo único que se me pone es el palo vale y entonces digamos ahora que me quiero poner de archer le doy un clic y digo equipar y me pongo de archer es así de fácil cambiar de clase tan rápido como eso un solo clic y nos equipamos automáticamente vale en este caso ahora estoy de archer o soy archer vale y ahora volvemos a nuestra a la clase que teníamos nosotros previamente estas son las habilidades que tengo con el gladiador y demás vale y luego si con la clase seleccionada te dice a qué nivel desbloqueamos la siguiente vale vamos a volver a gladiador esta es la clase que estoy usando estas barras que veis de colores a los lados azul quiere decir que no hace falta reparar porque está bien vale está en condiciones está al 100% por decirlo de alguna manera y estas barras verdes van disminuyendo cada vez más vale eso quiere decir que se nos rompe el objeto al romperse el objeto perdemos las propiedades mágicas que nos dé el objeto vale por ejemplo si estas nos dan str fuerza vale y vitality si se nos rompe el objeto por ejemplo lo que nos daría en este caso nos da uno de vitalidad y uno de parry pues perdemos ese beneficio en el caso de perder el escudo vale es así de sencillo vale no tiene no tiene más hay una cosa muy importante que tenéis que saber que la verdad que es muy sencillo saber qué a qué se refiere y son este con esta exclamación roja con esta llave vale eso quiere decir que no tenemos el nivel requerido no hemos completado la cadena de misiones apropiada para desbloquear la siguiente misión en este caso no es de una cadena en este caso la marcamos y nos dice que es porque necesitamos nivel 18 requisito nivel 18 a nivel 18 no nos darán esta misión de acuerdo suele haber muchas misiones repartidas por cada por cada pueblo y por cada digamos cada campamento hay varias divididas vale tanqueando babosas ole 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 5.290 de experiencia. 5.290 de experiencia. Muy bien. Casi son a nivel 15. Bueno, y ahora no salimos de la party, ¿no? ¿Cómo va esto? Para salirse de la party. Ah, party es bien. Pero seguramente le tendría que haber dado la P. Un motoserie. Bendito sprint. Qué rápido se mueve uno con el sprint. Qué misiones me quedan aquí. Going green. Pues eso vamos a hacer, fíjate. Lo que te digo. Es esta. 2.125 de experiencia. 135 giles. Más las estrellas que ponga que aumenta la recompensa. Ok. Dificulta más 4 directamente. Porque ya... Esta zona es de nivel 10 a 15. Ya soy yo bastante nivel. Así que... Vamos a matar Stain. Que hace que nos den más... Más esquinas de los bichos. Y ahora cuando subamos a nivel 15, nos ponemos un equipo bastante decente. Me voy a aprovechar que me ha dado Protect. Pero tengo aquí abajo del todo Protect. Que me reduce... El daño físico y mágico. Lo mejor aprovecharlo. Se suele echar los Conjurer. Como los Magos Blancos. Los White Maid. Aparte yo también tengo... que no cure. Me curo. Que a nivel 2 ya desbloquea cura el Conjurer. Y yo me lo subí a nivel 2. Y la verdad que tengo un Calentat. Yo creo que tengo en un Calentat. Que no se hagan más o menos. Ya no hay un Calentat. O te voy a ver qué pasa. Que no hay un Calentat. Que no hay un Calentat. Y la verdad que hay un Calentat. Lo tengo ahí ahí. Bien. Que no hay un Calentat. Tenemos que ir dos Roselins de estas y esta Roselins Matarlas juntas es un problema Porque son muy fuertes Así que vamos a intentar Acabar muy rápidamente Con una de ellas Una fuerza A la del fondo Esta que se han separado del grupo Aquí se me ha linkado la babosa Pero no creo que me dé mucho que hacer Me voy a curar un poquito Un par de curas o así Una más Ya con esto yo creo que lo mato Mete el gusto Luego del Archer Que es la clase principal Cogí el Raging Strike Está bastante bien Incremento un 10% el daño No está nada mal La Roselins de fondo Dos enemigos más Babosita Mi vida Mata la rápida Por las babosas Que están una barbaridad Babosas juntas es malo Porque tienen un ataque en área Que lo cogieron aquí es bastante grande Eso que veis que parecen una fuente Listo Piso cumplida Esto cada vez que completamos una level Levelmate Vale Que se le llaman levels Acortando el significado que tiene Nos da la opción De volver directamente A quien nos entregó esa level O no Para seguir haciendo levels Yo como las he completado todas Que son estas de aquí A excepción de esta Vale Que es una tontería Porque esta no es una misión De uno Es una level Es una misión distinta Pues si Le vamos a dar a Yes ¡Adiós!